¿Qué es Margarita Correa? Con sus estudiantes han sido cuatro veces campeones mundiales de salsa. Felicitaciones Margarita, que rico tenerla acá, además porque es un emprendimiento que está promoviendo el rescate de muchos de nuestros jóvenes, el sacarlos de la violencia e incrustarlos en escenarios de cultura y de sana convivencia. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, todo que decir sobre el balcón de los artistas. Lo que estamos haciendo en este momento es convertir una formación en danza con un propósito social en una empresa autosuficiente que sea lo suficientemente productiva para que podamos desde esa productividad con el producto que tenemos, que es un producto de exportación, que nos representa como seres humanos frente al mundo y en Colombia para poder apoyar el proceso social. Entonces, todos los esfuerzos en este momento están dirigidos precisamente a convertirnos en una empresa que comercializa un producto intangible que no abarca sino el componente social de lo que realmente somos y de lo que estos muchachos son capaces de proyectar a través de la danza en el escenario y lo que son capaces de generar en el público que los ve. Margarita, cuando nos hablan de emprendimientos culturales, a veces uno dice, bueno, es que la cultura puede ser sostenible, rentable. Ustedes están demostrando que sí, eso es muy importante. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, estamos aprendiendo, debo decírtelo, estamos aprendiendo a convertir nuestro producto en un producto que nos genere comercialmente el apoyo económico y el sustento económico que necesitamos para poder sostener y mantener en Manrique el proyecto social. ¿Cómo lo estamos haciendo? Difundiendo quiénes somos, cómo operamos, cómo se pone una puesta en escena y cómo se profesionaliza un espectáculo no solamente para difundirlo aquí en la ciudad sino en el país y en el mundo. Por ejemplo, estos muchachos ya estuvieron hace año y medio en París como invitados especiales a la celebración de los 70 años de la UNESCO y fue toda una sensación, fue una cosa hermosa porque no solamente Europa durante dos meses los vio bailar y ellos mostraron en Europa nuestra alma y quiénes somos, sino que para ellos esa vivencia les transformó la vida. Entonces la idea es esa, crear para ellos oportunidades de salir, de cambiar su historia, de creer en que hay una posibilidad posibilidad que ellos pueden crear para sí por medio de la danza. Margarita, ¿y cómo se logra esa visibilidad? Porque usted dice, parte importante es que ellos sean visibles, que nosotros seamos capaces de contar esto tan bonito que estamos haciendo acá y que ha trascendido las fronteras de nuestro país y que ha llegado a otros países. ¿Eso cómo se logra? Bueno, se logra a través de la difusión. ¿Qué tipo de canales, medios, ustedes llaman a las emisoras, a los canales, publican en redes sociales? ¿Qué están haciendo? Bueno, la idea es que tenemos una página web y tenemos una página en Facebook que todo el tiempo estamos actualizando y contando. También estamos haciendo contactos iniciales con las empresas para ofrecerles los productos en sus cumpleaños, en sus celebraciones, con quienes organizan eventos, con quienes necesitan hacer cualquier tipo de celebración en su casa o en teatro y pues de esa forma es que estamos llegando a la gente. Y es fácil que las empresas les abran las puertas, que los apoyen. ¿Cómo ha sido ese proceso? No, la verdad no. Yo pienso que llegar a Créame ha sido una bendición porque nosotros, pues Marta lleva 25 años, este año se cumplen los 25 años y pues ha hecho una labor titánica sin un soporte comercial realmente económico. Entonces, Créame, nos está capacitando y nos está guiando y señalando el camino, mostrándonos y enseñándonos cómo se construye este mapa de la comercialización de un producto cultural intangible. Entonces, pues creyeron en nosotros, no es fácil convencer al mundo de que esto transforma vidas y que además se puede convertir un día en un circo del sol, porque es que el circo del sol nació con artistas callejeros y hoy es un fenómeno a nivel mundial de cómo una organización, un evento cultural se convierte en una organización que genera miles y miles de millones y sostiene artistas por todo el mundo a gran escala. Margarita, ¿por qué un emprendedor exitoso debe tener como principio el servicio social? O sea, ese servicio a la comunidad. Porque es que yo pienso que apalancar al ser humano como igual, ¿sí? A nosotros es clave para que cualquier cosa, en cualquier sociedad, en cualquier país, realmente se fortalezca, crezca y se mantenga en el tiempo, porque el componente esencial de la sociedad es el factor humano, es el componente humano. Entonces, no solamente el ser humano ha ido entendiendo que es con el componente humano que se trabaja para que las cosas en el tiempo perduren y mejoren y progresen, sino que es que es inherente a nosotros darnos la mano los unos a los otros para poder volar. Como ángeles que se entrelazan, es de la única manera que lo vamos a lograr. Margarita, este es un canal de YouTube que ven en muchos países de Iberoamérica. Entonces, usted va a contar ahí por qué invitarlos a ustedes, por qué hacer, tener relaciones de tipo cultural con esa maravillosa corporación. Ahí tiene una cantidad de gente que perfectamente la podría invitar a usted a los países donde nos ven, en México, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, en fin, cantidad de países hermanos que seguramente usted les va a contar con precisión qué son y por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, tenemos que poner por delante que esto es un proyecto social que vamos a comercializar con un producto de alta calidad, con el componente humano, que son muchachos que de alguna manera están unidos al conflicto desde que el narcotráfico se adueñó de esta ciudad. Son descendientes, son hijos, son nietos de quienes trabajaban para Pablo Escobar y Marta Álvarez desde el Balcón de los Artistas, que es allá en Manrique Oriental, donde fue el escenario y sigue siendo el escenario de un conflicto tan complicado de tráfico de droga, de alcoholismo, de jaladores de carro, o sea, Manrique es el foco de muchas cosas como resultado y como producto de lo que nuestra sociedad ha vivido, pero al mismo tiempo es un foco de luz que proyectan estos muchachos y que hemos demostrado que se cambia la historia. En este momento tenemos bailarines fuera del país, sosteniendo a sus familias desde allá, bailando en Marruecos, en Turquía, en China, en Dubái, entonces sabemos que funciona y yo lo sé desde mí porque yo bailé con el ballet de Colombia de Sonia Osorio y yo sé que la formación de un bailarín transforma por la disciplina, por la insistencia, por la persistencia, porque para lograr lo que ellos han logrado, ser campeones mundiales de salsa y de tango, han tenido que desarrollar una resiliencia y una capacidad de sobreponerse al cansancio, al hambre, a cada una de esas circunstancias que cada uno de estos muchachos tiene que manejar en sus vidas privadas. El balcón de los artistas se ha convertido en un puerto seguro para ellos, en un puente que les va a dar la posibilidad de cambiar su historia, por eso invítennos, llévennos, apóyennos, estamos listos y estamos seguros de que no les va a pesar porque el espectáculo es de calidad mundial. Margarita, de verdad que muy conmovido, felicitaciones por esa obra tan linda que ustedes están haciendo porque eso es lo que necesitamos en nuestras ciudades, en nuestros países, quitarle espacio a la violencia y al contrario abrir espacios culturales como ese y los empresarios, grandes, medianos y pequeños, estamos obligados a apoyar ese tipo de iniciativas. O sea, usted tiene un gran evento en su ciudad, en su país, qué mejor apoyo que invitar a grupos como estos para que sean ese adorno, esa cereza en el pastel con el cual abrir o concluir un evento. Muchísimas gracias Margarita. Con mucho gusto a ustedes, gracias infinitas.